Un día yo como caminando, tomando la mano, la abrazé y empecé a cantar al oído. Fue hace como 3, 4 años allá. Eres mi maestra, eres mi estrella, mi metodología de primavera. Eres un sueño tan imposible de no soñar. Y cuando la distancia de ti me aleja, nada en el mundo me da más tristeza. Pero me alegro cuando recuerdo que somos un cuento de verdad. Eres mi maestra, eres mi estrella, mi metodología de primavera. Eres un sueño tan imposible de no soñar. Y cuando la distancia de ti me aleja, nada en el mundo me da más tristeza. Pero me alegra cuando recuerdo que somos un cuento de verdad. Y se lo canto ahora a mi esposa porque por esta afirmación algún día se va a enterar que le estoy cantando a ella. Eres mi maestra, eres mi estrella, mi metodología de primavera. Eres mi maestra, eres mi estrella, mi metodología de primavera. Eres un sueño tan imposible de no soñar. Eres mi maestra, eres mi maestra, mi metodología de primavera. Y cuando los tanderes de ti me alejan, nada en el mundo me da más tristeza. Pero me alegro cuando recuerdo veré que somos un cuento de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!